Corta rápido, corta firme Bratan te mete todo el dedo en la boca No te voy a decir cuál dedo 1-8-1-8-1-8-1-8-1-8-1-8 Dice cuando impulso cósmico tío Divisex Cuando hay mucho... Cuando no hay tanques Cuando no hay tanques En el otro team Soft20 dice el Bratan juega a Evelyn ¿No? ¿Qué te parece? Nunca lo he visto jugando Literalmente Bratan es una persona Que nunca se le ha visto jugando al juego Quiriel ya 9 dice Por no decir la varita innecesariamente grande en el ojo Literal Le meten la varita en el ojo Me di la vuelta completa por si acaso estaban ahí Así que ahora va queo Me compro el revelador Y vamos a hacer la teoría de hoy Hoy día si todo sale bien Vamos a tener colaboración Con Royaum Analizando mi estilo de juego Para que él lo avale No necesito que nadie lo avale Pero son stonks de más visitas Así que hoy voy a intentar jugar Optimum Bajo PL dice Y dice que es igual de apestoso Dishake Dice cosas pasadas No he visto su curso Pero según me han contado de su curso Son videos de YouTube Sin editar Pero bueno Ya saben lo que opino yo de los cursos Es literalmente ¿Cómo le vas a enseñar a alguien Si ni siquiera estás ahí? Por lo menos mínimo Que tenga mucha edición Dos últimas partidas Les pegué unas turbopapeadas increíbles Siguiendo tu método Feel like a Challenger Excelente Oye el eco me estaba robando Hijo de Híjole Vale Ok El eco flasheó Vieron que me estaba invadiendo el red Está bien No me interesas bro Voy a seguir con lo mío Y ya está Y después Le saco el doble escarabajo O le saco sus campamentos De jungla también Why not Él debería demorarse un montonazo ahora Haciendo sus campamentos Básicamente porque me regaló el Rocoso No tardé ni un segundo en hacerlo Excelente Ya me había asustado Lo bueno es que subimos a level 3 igual Eso es bueno Ya Optimus Prime ¿Qué hago si me invaden? Simplemente ignora Tenemos que alegrarnos Porque le sacamos una ventaja de tempo Una ventaja de tempo importante Una ventaja de tempo importante 4, 5, 1 Soft20 dice por cierto Ya rompiste tu record No Aún no eran 48 De Bronze Challenger Ya Lo revise Ya lo revise Vamos a revisar Hablando de revisar Si es que Pero Sarmoso 97 97 dice Hora de las Rankers Llama a tus amigos Vamos a grietas muy lejanas Con perro el perro Y doba el humano Diversión sin fin tendrás Excelente Le robamos Y vamos a ver si es que le robamos después red O si no le robamos el red No pasa nada Podemos hacer picuchillo Dios Es que era bajo Picuchillo Que decía la loca María Me están pingueando Porque quieren que ganquee bot Pero la verdad A mi No me podría Dar más igual Su bot lane Aparte desapareció el Sam Kench Así que probablemente Va a ir a su Red Exactamente Parece que iba a ir a su red Así que yo me voy a ir Al doble escarabajo Y ya está Gwen ¿Por qué no ganqueaste? No te lo voy a poner A explicar ahora mismo amigo Pero tengo el doble escarabajo Free Así que doble escarabajo 1, 2, 3, 4 Perfecto Hace un picuchillo rocoso Y vaqueamos Óptimo Óptimo Encima tenemos los 32 minions Que se supone que tendríamos que tener Así que vamos Óptimo Gwen Gwen Se llama Al chama Ven Gwen 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 Ven 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 Este pibe es un basado de la vida Ya Seguimos Seguimos Con rocoso Y vaqueamos Rapidín 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 El eco debe estar a un destiempo brutal Mmm Ok La Oriana me acaba de guardear Picuchillo La vimos en el mapa Excelente Siempre tiene que ir viendo el mapa Elma piña Elma piña Explosiva Lord Hex dice Buen día Tío Dova ¿Cómo estás? Estoy bien You And you How are you bro Oh Jodice diabólico Y velocidad de ataque Porque si tenemos AP Tenemos Aceleración de habilidad Y tenemos la taguita Recuerden que 10 de aceleración de habilidad Son 9% de reducción de enfriamiento Mientras menos aceleración de habilidad tengas Más Porcentaje te tira La cosa Así que los primeros 10 son bastante importantes de reducción de enfriamiento Ya después si tienes 10 y quieres comprarte 20 ya no es tan bueno Porque te da como 5% nomás Así que Ojo cuidado Ya nos hacemos el zapete Y ya intentamos aplicar la teoría del miedo prontamente Más pronto que tarde Tengo que ver bot Exactamente Excelente Y tiramos un revelador por si acaso Nos vaya a ser que Y ya Y ya ¡Bum! Ok Atad Dice 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 Pero no ser el único que manda partida Cuando Dovan ya está en selección Para no encontrarse con él Excelente Uno Dos ¡Oh! Vamos doble kill Y ahora nos tenemos que ir porque viene el eco Viene el eco Viene el eco Viene el eco Simple motivo Que es que el eco estaba en mi jungla Entonces tampoco queríamos ir a pillarnos al eco en mi jungla Vamos ¡Claro! ¿No? Estaba claro ¿No? Y ahora vamos a hacer la ruta de arriba hacia abajo nomás Porque como el eco me impidió seguir subiendo Y gracias a que justito estaba aquí con la Sindra Decido mejor optar por el lado pacifista de la situación Perfecto Ahora vamos a hacernos todos los campamentos de jungla E intentar robar el blue del eco Si es que nos da el tiempo Y debería darnos el tiempo la verdad No No veo por qué no Acabamos de sacar una doble kill Eso es bueno Perfecto Excelente Maravilloso Ok El eco se hizo el dragón Está bien Cuidado aquí No sé si sea tan buena idea lo que están haciendo en bot La verdad es porque no lo estoy viendo Pero parece que no era tan tan buena idea Pero bueno Nos vamos a hacer el escarabajo Y después nos vamos a hacer el blue del rival Yo diría que el blue y todos los campamentos que pille ¿Y saben por qué? Básicamente porque después podría Hacer una cochinada Que se llama Bikear Y hacer como todavía Que todavía ha sido mi misma ruta Pero para eso debía haber hecho picuchillo rocoso hacia arriba La embarré La embarré gente La embarré Debía haber partido en picuchillo Porque así me hubiera salido la jugada redonda Pero bueno Un error Llevamos un error gente Llevamos un error Que no se le olvide El tío dobandó Comete errores también De imprecisión Porque ahí hubiera partido en picuchillo Y ahora tendría la ruta perfecta Hola Donico ¿Cómo estás? Ok bro No Ay casi 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 Bueno me flechó Está bien Ahí si no hubiera fallado la Q Si hubiera tirado la Q hacia atrás La hubiera hecho De hecho Bajo 4232 Dice Hola Dova Ayer te dije algo sobre bajarle al perro Y me papeaste Ya aprendí Aunque igual mi mensaje no iba para ese lado Dos puntos V Papeado Listo Vamos a hacer Lobos Sanmissan 1986 dice buenos días a todos, buen día tío Dova como estás, te deseo la mejor de las suertes para hoy No necesito suerte, pero muchas gracias Dragonity dice tres veces se tiró el sen a tu espalda para esquivar tu Q, no parece tan plata el men No, si lo es, solamente que no pude predecirlo, no pude prediccionarlo, como quería Ah bueno, el pibe ya se debe haber ido Si Tiki dice hola primo Dova o como era que le desean Buena Tiki, vi que estás haciendo una serie en Youtube bastante similar, como diría el hombre araña Bien hecho, bien hecho Mientras más hierro a Challenger existan en el mundo, más feliz me pongo Uno, dos, tres, porque la comunidad aprende así Así que ahora tienen a un top laner también que les está enseñando de forma didáctica a subir de todos los celos Vayan a seguir al señor Tiki Y su serie de hierro a Challenger Vamos Sirtik dice sabe siempre lo quise hacer porque hice como cincuenta un ranqueda Chall pero nunca de hierro ¿Cómo se trata el hierro? Es interesante la serie Ya Ahora estamos haciendo de arriba hacia abajo gente Y tenemos que ver la teoría del miedo Miren, están gankeando bot Nosotros tenemos que apurarnos entonces Para ver si es que podemos rascar algo Y obviamente después del escrabajo Tampoco somos boludos Hacemos el escrabajo Y ahora viene el eco Ahora viene el eco Mira, 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 mira Hola ¿Cómo estás? Ok Ojo Ay, no, me morí Ay, me morí Sabía que me había muerto Ay, mi límite eran dos personas Eh, no creo Para eso ya tienen antiquis Necesito botas de resistencia mágica Pero no son de resistencia mágica Son anti-CC Porque estuve 7.45 segundos Estuneado No te lo puedo creer Así que como estuve tanto tiempo estuneado Nos hacemos las botas anti-stune Y ya está 7.45 segundos de CCXD Literal Estuve ceseado Más ceseado que ceseadín Soft 20 dice agrieta troll El agrieta troll también, exactamente Porque ahí con el agrieta troll Sobrevivía 40 veces Pero no importa Vamos bastante bien Yo creo que ahora A partir de ahora en adelante Que ya tengo Diente de Nachor Más todas mis cositas Creo que no voy a morir más Creo Me parecería Me extrañaría mucho Que ahora con diente de Nachor Más botas de mercurio Más todo lo que tengo Me muriera ¿Y dónde se fue ese aló? Bien Yorex se hizo las vacuolas Mira tú No lo necesita Pero bueno Mucha gente piensa que Yorex Necesita las vacuolas Pero Antes de que existieran A veces siento que la tenacidad Son los papás De la cantidad de cese Que puedes tener En un tfxd No Por favor Muchas gracias por eso Vamos a revisar Si es que podíamos matar Esas suscripciones Creo que son de regalo Vamos a revisar Si es que podíamos matar Pero en realidad Me da lo mismo Que se hagan las vacuolas ¿O no? Iba a decir algo importante Pero se me olvidó Bueno No importa Soft20 dice Fue sub del Tiki Ah Muchas gracias Tiki Muchas gracias Por esa suscripción Un abrazo grande Mi compañero Perfecto Ya Vamos a intentar Hacer el escarabajo Si Tiki dice Abrazo loquini Uy Espérate Espérate que Mira que me pillé Al némesis Oye pero amigo Te va a morir Cuidado Que me puede tirar la ult Era obvio Eh Cole Casi me mata La La Gatelyn Aunque no creo que me haya bajado Tanta vida Y ahora si tenemos que intentar Aplicar la teoría del miedo La teoría del miedo La teoría del miedo Consta de lo siguiente Amigos míos Es Ir Simplemente A invadir La jungla enemiga Por ejemplo Ese dragón No tiene ni un Tipo de sentido Lo que si tiene mucho más sentido Que el dragón Es ir a matar a esta Jinx ¿Por qué? Porque está totalmente Regalada Así que Es exactamente lo que voy a ir a hacer Pegarle Uno Dos Tres Cuatro Pum Listo Muerto Y si es que ellos quieren hacerse el dragón Bien por ellos O sea Yo me quedo con la Web Yo me quedo con Los campamentos de la jungla Y ellos hacen el dragón igual El cual no te da absolutamente nada O sea Mira te da tenacidad Este por lo menos Te da tenacidad Lo cual Se agradece un montón Pero no es como No voy a ganar la partida Solo por esto ¿Cuándo terminen el arco de Chal? Sí De hecho ya habíamos hecho Uno dúo Pero podría ser con micrófono Y todo Y ya Oye 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 Que hace aquí bro Y esta es la teoría del miedo Perfecto Uno Yo creo que lo pillo Excelente Y seguimos haciendo la teoría del miedo Solamente es Para cuando no cometen Ni un error Si no Se cambia por la U De arriba hacia abajo La U Pero ambos son infinitos Por si acaso No es que sea el infinito Porque dibuje el infinito Y ya está Ambos son la misma estrategia Solamente que uno es de una forma Y el otro es de otra forma Ya Entonces Voy a puchear un poquito Emanocho dice Tengo que compensar Que tengo un gusto culposo Por hacerme muy de vez en cuando Un dragón de viento XQ Corre rápido Está rico Es 5% Fuera de combate Lo cual Te sirve prácticamente nada Ya Vamos a hacer el gritador Básicamente porque Casi siempre estás corriendo Digo pegando Perdón Si eres jungla Siempre estás pegando Los campamentos de jungla Si eres laner Siempre te estás pegando Con los minions Y así Solamente Le serviría un talon Que rote mucho O algo así Porque más encima Si te pegan una sola vez Ya se te fue la velocidad de movimiento Entonces Me La verdad es bastante me Ese dragoncito Los dragones en general Son bastante me Porque no son una condición de victoria Simplemente son un facilitador Para cuando no hay Ningún factor diferencial Y por ejemplo Todos van igual de bien O igual de mal Que se yo No no Igual de mal no Igual de bien Si todos son igual de buenos Entonces el único factor diferencial Serían los dragones Va a volar Va a ver algo Pero eso no va a pasar Hasta que por lo menos Toquen Grandmaster O sea En elos más bajos No pasa Siempre hay algo Por ponerse por delante Por ejemplo Si eres laner Siempre A un master Le puedes ganar la línea Te la puedes estompear Si eres master A un jungla Lo puedes estompear También A una de carry Lo puedes estompear Porque la diferencia Entre challenger Mecánicamente En líneas Y master Es mucha Y ahí Tiki Lo puede confirmar Porque nunca he visto Que un master Master Estompea la línea Tiki Por ejemplo El Tiki siempre Le termina rompiendo Todo lo que se llama La cara Y gana la partida Pero no por los dragones Ni las va a colar Ni los heraldos Sino porque le rompió Viene el ortopolis Al rival Obviamente Hola bro Si Tiki dice Tiras buenos factos Pum Pum Egole guapo Entonces Los de los bajos Siempre se suelen En enfocar En a ver Como juega El challenger Pero el challenger Está jugando En challenger Y tu estás jugando En plata Son dos juegos Totalmente diferentes Porque puedes sacar Mucho más beneficio En plata Puedes sacar Mucho más beneficio En oro Hasta en master Porque mucha gente Tiene master Muy alto Cuando en realidad No lo es Tanto Es como la diferencia Entre bronce Y oro En el lol Así como master Y challenger Es bronce de oro O bronce platino Dependiendo del challenger Porque igual En el mismo challenger Hay como Estratos sociales De que no es lo mismo Un low challenger Que un high challenger Son como los oros Exactamente Exactamente A ver Dice yo Si le he estompeado Lineas a varios Chals Pero me terminan Ganando Por mis malcas Decisiones Con la ventaja Oh espérate Parece que me equivoqué Ayúdame Ayúdame bro Ayúdame bro Bueno lo que hablaba De las mecánicas Puedes jugar en LAN Y si es así ¿A cuántos MS jugarías? Puedo jugar en LAN Entre comillas Puedo jugar en LAN Pero como a 450 MS Entonces Este tipo de ventajas Son las que tú puedes sacar En los vuelos Por ejemplo Ahí en challenger Me muero 30 veces Porque me desposicioné Pero acá en los vuelos Puedo sacar Estas plays Que La verdad No tienen mucho sentido Porque si se hubieran Agrupado un poquito mejor Me hubieran matado fácilmente Pero aún así Logré sacar esto adelante Vamos bien Ahora simplemente Toca puchar Las tres líneas diferentes Y se ganó la partida En automático Minuto 19 Y si aprieto el tab Miren los farmeos Ah Otra cosa Que los los vuelos No Hacen bien Ven a farmear Porque yo tengo 230 Minions Y entre ellos Tienen máximo 124 ¿Crees que mi estrategia Secreta funcionaría Contra el Tiki? Si Yo creo que si Si no se la sabe Puede que si Perfecto A ese nivel de odio Llegan que ni siquiera Me comentan mis videos Sino que comentan Los videos de mis amigos Para flamearme a mi ¿What? Realcito de Dice a mi me gustaba Más el doba Cuando era mi chica Gamer tu ver Ay Gracias Ay 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 Está lleno de contenido Para el obuelo Es cierto Pero la mayoría De contenido Para el obuelo Es una basura Porque es La nueva build Rota OP Siete campeones Del meta A dragones As Objetivos Para ganar las partidas Non fungible No me dice Wow Es literalmente Es A la gente Así No le gusta Que le saques De su realidad Utopica Donde ellos Son los mejores Y nunca se equivocan Prefieren pensar Que todos Están equivocados Y ellos Son los únicos Con la verdad Y literalmente Cuando yo llego Y les digo El meta no existe Los dragones No importan Por primera vez A ver que dice Este payaso Seguro no sabe nada Y bueno Acá estoy Jaja Así les pasó A la gran mayoría De mi canal Y lo peor Es que Ver adobando Un gusto culposo ¿Has flameado Donde el perro? Yo he visto Prácticamente Puros comentarios Buena onda No si me han flameado Alguna Un par de veces Específico De algunas personas Alepedrosa Dice Lo peor es que Tú ni siquiera Sos duro Con la gente Durante el coaching Solo me dijiste Lo que estoy haciendo mal Y para eso Uno paga XD En ningún momento Faltas al respeto Solo puntúas Las áreas de mejora Solo que la gente Que no quiere Mejor se resiente Joder Joder Que basado Calvo Bajo cancelable Dice En la partida De Pochi Te menciono Dijo Esta partida La voy a jugar Full ego A lo dobando Me hizo reír El DJ Tenebroso A Egon Stark Dice ¿Y qué opinas De Kerios? Kerios Un contenido Vasete a reír Ya lo he dicho Y como es Dice No es normal Tener cuenta En Hierro 1 Y que mi emparejamiento Me ponga con gente De 6 season Y en algunas Oros o platinos Y mis compas Si parecen hierro Me cuesta mucho Más que antes Es normal Ya gente Ahora concentrémonos En la partida Dice ¿Crees que hay futuro En este juego Para alguien Que quiere empezar Su carrera hoy? Obvio O sea A ver Si quieres ser jugador Profesional Está complicado Está complicado Porque la liga Se murió Pero Concentrémonos En la partida ¿Vale? Ahora vamos a intentar Hacer el infinito ¿Recuerdan el video Del infinito? Pues Esta estrategia Ya está más que Pulida De hecho Llevamos 40 partidas Haciendo exactamente La misma estrategia El starting Más que nada Y siempre funciona Ahora el starting No lo es todo Después sigue todo El desarrollo De la partida Que Como en el ajedrez No por saber Una apertura Significa que Ya ganaste para todo Pareciente Obviamente ¿Qué hace Beniyasu? Bien Entonces TX1033 Dice Acercándose Inflación del perro Viene ya Tururú Y Jereman 8 Dice ¿Te acordás Cuando me trataste Tan mal En mi coaching Y se armó Rebueno? ¿Tampoco les gusta Como le dicen La verdad A los demás? No puedo esperar A hacer otro XD Si verdad Que cuando La gente Se ofendía Por ti Y tú estabas Re Te había encantado El coaching Y la gente No Tomando ¿Cómo pudiste Ser tan duro Con el pobre Darkantel 0123 Dice Dova Empezando en red Y yendo a rocosos No haces la J Que más rápido Es que yo hago La teoría del infinito Ahora solamente Me interesa Tener un mínimo De velocidad Pero 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 Necesito la teoría Bien desarrollada Para que los campamentos Salgan en el orden Específico Que quiero que salgan Ok Acaban de matar En top Vale Ya terminé Los campamentos De jungla Yo creo que Debería ir a la botlane Tejuano 7u7 Siu dice Teodoba Hola Como esta rey He logrado mejorar Mi patín Con Diana 1 Ah ya lo mataron Así que Buah Que salvajar Sanjipe24 Dice Imagínate pagar un coaching Para que te digan Viejo Usted es malo No tiene futuro Retirase Ja 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 Y al que pregunto De Kerius Ese tipo Es el peor creador De contenido Que existe Dova No lo dirá Pero yo si Cada que hace un video Aparecen tontitos Jugando Beigarad Yami Tanque En ranked Detesto al Kerius Que buen dato amigo Pero no te preguntes Si vienes a tirar Hate de otros creadores A mi stream No te lo recomiendo Porque denle 10 minutos A este pibe Bien alzado Que detesta a alguien En internet Imagínate ser Tan meme De odiar a alguien Por internet Buscate un problema Honesto Que se yo Si vas a detectar a alguien Por lo menos Que sea alguien Que te debe dinero Alguien que golpeó a tu madre Alguien de la vida real Que estas haciendo aquí Odiando a alguien Por internet Por hacer videos De youtube Amigo Whataf 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 The fuck Literal Ya Vamos a seguir aplicando La teoría del miedo Ahora Después del primer passing Que fue relajado Ahora si necesito Que se concentren Porque el primer passing Es Ah si De chill Pero desde acá Empieza la teoría del miedo Que serían Lobos Sapo Y ahora Gankbot O rocosos picuchillos O Intentar Si es que no se pudiera hacer Ninguna de Las dos El dragón Pero Siempre se puede hacer Alguna Mínimo Quitarle campamentos De jungla Por ejemplo Ahora Nocturne Está en mid Tiene solo 32 campamentos De jungla O sea que Probablemente Le puedo aplicar La teoría del miedo Cuidado Cuidado que sigue en mid Cuidado que si sigue en mid Después le puedo aplicar Algonstar Quise lamentable Para gustos colores Pero no hay necesidad De tirarle hate Al katanga Kerios No Para que hate O sea uno puede decir La verdad Pero Como lo va a detestar Va a detestar Es como la gente Que pensaba Que yo detestaba Al mercy place Cuando es todo lo contrario No Nestor01 Dice Imagina tirarle hate A un personaje Kerios es Re buena onda Tanto en string Como ir Un tipazo La verdad Un tipazo Chainizu dice El Dova Tiene sus valores Bien claros Ya me vieron Mataron acá El pibe Telmo Guión bajo 4.232 Dice Dova El Dalas Deligol Rirn Solo que las personas No te tienen Tan satanizado XD Algunas si Ya Por lo menos La Ari A ver que te va a Se puso nerviosa Ya El otro tipo Está haciéndose Las vacuolas Podemos ir a Interceptarlo Porque justamente El El escarabajo Va a salir Así que me conviene Igual voy a pedir ayuda Porque Los pibes Van a venir todos Pero me parece Que Vale No Va a tirar La ulti No Está bien Ahora si Va a tirar La ulti Vale Excelente Maravilloso Fantástico Fantástico Fabulentástico Excelente A ver Espérate 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 Que creo Que creo Que a este Lo pillo Espérate 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 Que creo Que a este Lo pillo Por la Diagonal Ah no Casi Ya Nos vamos a hacer Los campeonatos Gracias a ti Subí a plata Aún casi Subo a oro La season Anterior Subí Yendo Desde hierro Te quiero Por cierto No tío No Vale Me va a matar Pues Venían todos Ya vamos a tener Que hacer De arriba Hacia abajo Ahora mismo Obviamente No van a aprovechar En bot Porque esas cosas No pasan Pero Bien jugado Por parte Del TX1033 Dice Te amo Ater Surigen Dice Doba Cuando el Nox Se vio En midi Tenía 32 Minions Ya Sabias Que había Hecho Campamentos De bot No Teóricamente Podrían Haber sido Los de top Dependiendo De que Campamento Se haya Hecho Pero Aún así Sacar Los timers Es bastante Positivo Sacar Los temporizadores De jungla Es uno De los objetivos Importantes Que uno Tiene que Hacer Sobre Todo Para asegurar El trajeo De la jungla Por ejemplo Ahora sabemos Que él Debería De abajo Hacia Arriba Entonces Con ese Conocimiento Sabemos Que ya Cuando terminemos En bot No va a haber Ni un Solo Campamento De jungla Esperándonos En la zona De bot A menos Que se equivoque Pero probablemente No se equivoque Probablemente No Ahora Eso sí Sigue en mid ¿Estaba en mid? El pibe? ¿O Vimal? Vimal Vimal Igualmente El El Mono Está trolleando De una manera Espectacular Regalo Top Vota todo Ya que nos equivocamos Una vez Vamos a hacer La Teoría del infinito En forma de En forma de Campana Suena más bonito La verdad Porque en forma de U Es como U Pero de Campana Uff Cuidado Campana La Campana Cuidado con La Campana Ya Suenan Las Campanas Arrancamos Los motores Y la verdad No debería haber Campamentos De jungla En la zona De Longturn Igualmente Voy a revisar Si tienen Guardiado Exactamente Y sacar Los Guards También Es una Labor Que tenemos Que hacer 65 Campamentos De jungla Obviamente Ya se hizo Sus campamentillos Igual Voy a revisar No vaya a ser Qué Truco del Almendruco Podría ser No La verdad Tienen Bastante Movilidad Están Gankeando Mid Probablemente Creo Que puedo ir A A Recoger Una Kill Ah Mentira Son Tres Ah Mentira Son Tres Nos Escondemos Por Acá Ya Vamos 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 Me parece Que podría Matar Por aquí Lo único Malo Es que Estos Pibes Andan Muy Muy Juntito Pero Yo sé Que Los podríamos Llegar A matar Vale Ese Nocturne No No Está Dejando Mucho Ápice A que Lo Pueda Invadir Pero Ahora Dejó Los Picuchillos Me parece Así que Vamos A ir Directamente A por Él Hola Pro Excelente Casi Casi Me muero Con El Ignite Parece Que Me tiró El Ignite No sé Si El Mono O El Pyke Vamos A ir A la base Y ya Está La verdad Ellos Están Bastante Arruados Cuando Pasen Este Tipo De Cosas Y Todos Se Junten En Mid Es Mejor Decir Van A jugar De Ese Estilo Ok Van A querer Estar Todos En Mid Os Vale Tío Y Nos Vamos A hacer Split Pudge Cuando Se De La Oportunidad Aparte Si El Singed Está Muy Fidiado Así Que Hagan Lo Que Hagan Los Rivales Muy Probablemente Vamos A ganar Esta Partida Tranquilamente Relajadamente Así Que Vamos A farmear No Más Sin Perder Mucho El Tiempo Va A ser Una Partida Aburrida Eso Si Ya Le Estoy Haciendo Spoiler Va A ser Una Partida Aburridísima En Donde Simplemente Vamos A hacer Todo Lo Que Siempre Hacemos Así Que Paso De Explicar Lo Que He Explicado En 40 Partidas Vale Y A ver Si Es Que Alguna Vez Podemos Aplicar La Teoría Del Miedo Porque El Nocturna Es De Estos Que Farmea Todo El Rato Así Igual Va Estar Medio Compliqué Uy Casi Casi Igual Si Están Ahí Perdiendo El Tiempo Todos Medio Podría Ser Que En Algún Momento Le Pueda Robar Algún Rocoso Pero No Va A ser El Target Principal De Esta Partida 4 Excelente Bien Revisamos Rocoso Maldirorojas Dice Buen Día Tío Doda Cuánto Cops Y A Una Guía Completa Para Un Campeón 100 Dólares Porque Mucho Trabajo Ok Se Fueron Dos Bot Que Raro Que Raro No Debería Ser Mucho Problema La Verdad Y Ahora Si Pude Hacer La Teoría Del Miedo Pero Por Fin Solamente Me Costó Bastante Pero Por Fin Teoría Del Miedo Aplicadísima Hola Bro ¿Cómo Estás? Ángel Rocabado Dice Teodoba Cuando Vemos A Todos Jugando Aram En Mid Buscamos Tumbar Torres Y Cazar A Los Que Vengan A Buscarte Exacto Es Es La Teoría Del Split Puch Básicamente Voy A Por El Red Está Claramente Todo Guardado Obviamente Y Acá Que Alguien Haya Abandonado La Top Play No Tiene Sentido Porque Ahora Nadie Ni De Nuestro Equipo Ni Del Rival Está Absorbiendo Cosas De Top Lo Cual No Tiene Sentido Para Hay Que Dejere Una Línea Totalmente Abandonada Entonces Lo Vamos Vale Son Bastante CC Así Que Me Voy A Hacer La Bot Anti CC Y Excelente El La Mena Brillante Que Nos Da 5 De Aceleración De Habilidad Bien Ahora Que Ya Fue Para Top El Gen No Necesito Ir Para Top Estaba Super Bien Que El Se Ponga Farmear Y Miren El Sin Tiene Racha Porque Lo El Wukong Pero Se Fue Así Que Tampoco Vamos A Perseguirlo Ni Nada No Tendría Sentido Que Yo Lo Fuera Perseguir Apareció El Heraldo De La Grieta Quizás Ellos Lo Quieran Hacer Quizás No La Verdad Me Da Lo Mismo Yo Debería Ir A A A Teoría Del Miedo Y Ya Está Porque Si Yo Hago Todos Mis Campamentos De Lo Más Cuidado Facilito Facilito Bien Hecho Ahí Excelente Y Ahora Que Ya Tenemos El El Smite Cargado Podemos Hacer El Truquete Este De Juntar Los Dos Campamentos De Humble Al Mismo Tiempo Y Emitear Los Dos Eso Te Ahorra Un Montonazo De Tiempo Sobre Todo Si Queremos Ir Ahora A Robarle Al Nocturno Al Nocturno Ahora Puchamos Bot No Más Así Relajadamente Lo Más Rápido Posible Rizekin 299 Dice Buenas Tardes Mucha Suerte Muchas Gracias Y Ahora Nos Vamos A Hacer Los Rocosos Pero Antes De Los Rocosos Yo Creo Que Sería Mejor Idea Ir A Hacer Le Prox Un Ratito No Hago Igual Oye No 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 Flipes Tampoco Chabala Chabalita No Te Flipes Chabalita Creo Que a la Chabalita Le puedo Ir a Hacer La Cochinada Se llama Ir a Tirarle La Torre En su Cara Y ya Está Porque No Me Mata Básicamente Espérate Me Me Dejar Sin Minas La Piba Me Hice La De Carry Momento Me Hice La De Carry Momento Está Bien Mala Mía Mala Mía Me Comí La De Carry Momento Habría Que tirar La Torreta No Pensé Que La Podía Tirar Más Rápido Pero Parmeó Bastante Esa Fue Mala Mía Por No Apretar El Tab Porque No Había Visto Que Ya Tenía La Daga De Static Y La Daga Es Static Para La De Carry Es Como Si Se Sacaran 400 Items Literalmente Pero Bueno Ya Les Digo Partida Aburrida No Hay Mucho A No Hay No Tengo 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 Nula Es Es Ir Todos A Una Línea Todo El Rato Mientras Despejan Top Mientras Solamente Se Enfocan En Tirar Una Monolinea Entre Todos le acaban de dar acá todo la vida al Singer y obvio que te tienes que armar con cualquier AP Meyai de hecho con Kai'Sa te puede armar Meyai tranquilísimamente tranquilísimamente y solamente han tirado una torreta después de todo el quilombo que hicieron lo cual ya digo no tiene sentido vamos a flip-puchar bot y así tiramos la torreta que corresponde ya lo bueno de Gwen es que siempre va a puchar muy rápido si viene la Kai'Sa ahora no le vamos a faltar el respeto porque ya sabemos que puchea muy rápido pero aún así le vamos a tirar la torrecita 300 de oro que no llevamos y ahora sí seguimos aplicando la teoría del miedo excelente bien hola Kai'Sa ¿cómo estás? ah we bueno amigo bueno ah we da una latita que estos tipos se muevan tan rápido la verdad ah y se quedan unos HP aló casi 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 da una lata inmensa que los pibes se queden a unos HP ahora como son todos blanditos me podría armar el impulso cósmico ojo cuidado porque con el impulso cósmico ya no se me va a volver a escapar la Kai'Sa que se mueve muy rápido porque tiene todas sus habilidades que son para moverse ya mientras tanto en otros lados están reventando de una manera espectacular vaya 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 señor García literalmente estamos muriendo porque si no la partida sería muy fácil el Gukong no se que esta haciendo se puso a trolear desde el early el Zinge la verdad esta estompeando y ya esta como que por ahora quiero hacer full stream hasta el final de mis días es mi sueño yo soy ingeniero en informática y estoy cumpliendo mis sueños mis sueños que tengo desde toda la vida y estoy trabajando agrietra troll ya va dos items estoy trabajando y obviamente ah el movión bajo cuatro mil doscientos treinta y dos dice primera vez que veo tu da así debajo pero sé que remontas fuerzas el KDA no importa lo que importa es tirar el nexo yo podría ganar una partida cero ocho y gané otro día me encontré a una Gwen que usaba tu método nos cortó el prepucio a todos de adiós prepucio imbor bajo uno dice somos colegas de profesión amigo saludos 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 mala profesión no mentira hay algunos que les gusta a mi no me gusta a mi no me gusta si trabajara eso sería por la plata nomás pero yo prefiero seguir mis sueños mis dreams ya cuidado estaban tipeando en bot parece y ahora vamos a hacer el truquete y seguir escuchando la verdad miren le están dejando el inhibidor de top al otro pibe lo cual no tiene sentido pero bueno vamos a pegarle nomás el nocturne excelente una kill una kill que me llevo y ahora mato a este pibe también ya que estamos el dragón la verdad no me importaba lo que me importaba era matar ahí y lo logré lo malo es que no lo maté yo al nocturne pero está bien pero está bien ahí se acaban de confundir muchísimo por un dragón casi siempre las partidas se pierden por intentar ser un dragoncito bien vamos a splitpuchear nomás aprovechando que en mí estamos todos bien école cuá école cuá y ahora la verdad debería intentar ir a los campamentos de jungla del enemigo a ver école pero no detenerme aquí sino que cruzar absolutamente todo obviamente me va a tirar el corazón había que ser un genio para predecir que me iba a tirar el corazón y seguimos con cautel ahora porque podría aparecer el nocturne école toda la teoría del miedo al fin me salió al fin me salió la teoría del miedo école no se necesita un KDA alto para lograrlo la verdad lo del KDA es una chorrada como una casa porque no sirve absolutamente nada eh me vienen todos miramos miramos vale tío vale tío pues vale tío ok me crearon toda la randomada cualquier randomada dice ni modo de vaya perdiste se hicieron un dragón como contrarrestar esa play ¿cómo voy a hacer eso? y listo la verdad tengo racha no tengo KDA alto pero tengo un farmeo guau guau tengo un farmeo que guau me hace tener racha de 200 de oro entonces recuerden no se obsesionen con el KDA el KDA es lo de menos en una partida sobre todo si es una partida como loca o caótica el KDA es me el KDA es solamente dragón y que dice andan en agua con los de tu partida o no me explico cómo escriben tanto no sé si están jugando jabotel ya me voy a la base aprovechando porque no tendría sentido ir a matar a este pibe nos vamos a la base nos compramos el impulso cósmico y ya me quedaba bastante poco oro para el Códice Diabólico así que lo vamos a intentar terminar nomás el Agrieta Troll pero la verdad esta partida no era partida de Agrieta Troll claramente la Kaisa va 7-1 así todo lo que quieras pero no ha tirado ninguna torre o sea tiró una pero y solamente una torreta vamos a intentar hacer el Barón y ya está el Guatón Bachor el Byron Nachor a ver y esto lo quito vale va a tirar la bolsera obvio logro tengo que huir ay no no como tan rápido ah casi no y me flashearon todos que sería una vez que pensé que importaba porque dijiste que hubo eran 10 kills mínimo minuto 15 pero bueno entendí mal entonces si para carriar me ves esta partida carriando no verdad por qué será por qué será me ves carriando esta partida no me ves con las 10 kills tampoco 1 más 1 2 2 más 2 4 10 más 10 20 no sé si te hace sentido la voy a ganar sí la estoy carriando no ya tenemos que hacer Barón y cerramos esta partida yo creo que yo creo que ahora no es que necesito el Rabadon porque sin Rabadon no rinde mucho esta campeona de hecho ya debería tener el Rabadon lo cual sería espectacular pero me equivoqué con la build era impulso cósmico y después el Rabadon están todos furiosísimos están todos furiosos están alocados están todos alocados vale lo malo es que si en Rabadon creo que no me puedo hacer solo Nacho me parece igual tendría que probar vamos a probar por el bien de la ciencia un solo Nacho Orsete Uriel Troodon dice mira el Singed haciéndose el 1v9 como un animal capa míralo ahí como un animal excelente maravilloso vamos a subir a nivel 17 e intentar solo Nacho aparte bueno mataron a todos había un troll en la otra partida esta partida no es una partida modelo me di mucho menos me confié mucho pero bueno lo bueno es que nos pase es la primera vez que te torturan no te preocupes yo haré todo muchas gracias ya 8 meses 8 meses excelente excelente muchas gracias ya solo Nacho Orsete de la mano de la Evelyn digo de la buen estoy todo disociado estoy todo disociado no me estoy regenerando mucho la verdad no sin Rabadon está está complicado dale bro no sin Rabadon no se puede confirmamos no le estaba bajando nada de nada aún así era varón mejor que dragon en todo caso pero bueno excelente yo creo que voy a pichar top ahora y nada estamos ganando por inercia es una partida en donde los 5 ganamos line así que me dejo garrear estoy aplicando la del morris me estoy dejando garrear vamos muchachos vamos y obviamente por mientras tenemos un farmeo decente aseguramos la partida con doble inhibidor el cual siempre es importantísimo es la primera vez que te torturan no te preocupes yo haré todo no te preocupes yo haré todo y ganamos la partida una partida en donde no hicimos nada donde nada nos salió bien pero ganamos mira infer 4 tv dice hola una pregunta intento carrear con kha'zix pero a la que haya algún tanque o brusher no me siento útil y tampoco puedo hacer uno v5 juntos como tú con buen me gustaría saber si es posible carrear con un asesino como kha'zix pero lo hago yo mal o qué porque todo el rato voy 10-0 un game y 0-10 al siguiente lo hacen mal porque kha'zix revienta tanques revienta brisa revienta brisa revienta brisa y me puso 4 diamantes enfrente y mi team el mejor era bronce obviamente no pude carrear todos estaban super feed mal ahí no es obviamente porque si pudiste haber carreado Alexander 44 dice es que perdí normales y en todas las cuentas comencé a perder eso me pasa por ilusionarme así lo peor es que los de los más altos se me burlan y me afectó el juego no es para mí suerte en tu rank está bien si el juego no es para ti eso lo decides tú pero en realidad el juego es para todos y si tú quieres puedes entre en contra si a menos que gasten las habilidades para adelante si no no lo ganqué y ya está por ejemplo una Leblanc no la gankearía y cosas así no tendría sentido estamos contra Max Power Max Power Max Power Max Power pero Sarnoso 97 dice no me voy a frustrar con un juego que nadie me obliga a jugar jajaja hoy Dios bajó y dijo por abajo ya let's go let's go vamos a hacer una estrategia ahora vamos a jugar a la estrategia de a ver dónde está la Diana él debería ir por abajo en todo caso sale más rentable ir por abajo amiguito buena me gustó flash por flash básicamente ah pero no tiene el gestello si tuviera el gestello el tipo lo hubiera hecho de pana no me dejó a quien en el bush pero no importa vamos bien nos compramos el lente del oráculo y ya nos hacemos el picuchillo de hace bajo como siempre básicamente estamos contra Diana Yone Malsa Lucian Swain y nosotros somos on bla 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 no nos importa la verdad lo que nos importa es jugar bien ¿cómo vamos a jugar bien? descubralo yo opino que el tiempo es muy importante todo el tiempo que le dediques a una cosa no se la estás dedicando a otra así que hay que intentar que el tiempo que gastamos sea disfrutable si eso no pasa es mejor dejar ir si pero no venir a quejarse al stream de otra persona eso no da ¿cierto? supongo que estamos de acuerdo ¿sabes lo que pasa? es que cuando uno la pasa bien con un juego llega alguien que la pasa mal a contarte ay que mal la estoy pasando es como bro que buen dato mi amigo pero no tiren la malaca porque todos no estamos disfrutando menos tú así que traes ambiente negativo a mi casa es el verdadero problema ustedes pueden hacer lo que quieran pero en mi stream no se queja de League of Legends porque si no se genera un ambiente tóxico que yo no quiero que se genere básicamente comprensión muchas gracias bien doble kill por bot vamos 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 esa Caitlyn está a modo desatada vieron que la diana me quería invadir de cuchillo probablemente la diana ya han partido en blue así que estamos yendo a disputar ambos los que la pasan mal es por falta de esfuerzo o sea te va mal porque pierdes y a nadie le gusta perder no o sea perder está bien está bien o sea yo también he perdido 12 partidas seguidas pero no de sentarlo en los ni nada porque está bien perdimos ya está ya está ya está me pongo a entrenar contra bots sigo disfrutando el juego porque al final yo disfruto amo este juego yo amo este juego genuinamente intensamente intensamente adoro este videojuego algo que no muchos creadores Sammisan1986 dice solo quería aprovechar para decirte que eres un gran maestro tremendo jugador y mucho mejor persona muchas gracias soy cirujano y verte me ayuda a desestresarme de un día pesado te deseo lo mejor en todo lo que hagas y te doy las gracias por las enseñanzas y por hacerme sentir bien luego de un día pesado de nada yo solo sé decir de nada ya la Diana ya pasó por aquí eso significa que puedo ir tranquilamente a ¿te acuerdas? hacerme el doble escarabajo porque se supone que exactamente tengo habilitado el doble escarabajo igual viene la Diana para acá tengo que zafar para arriba excelente y adiós no me van a poder atrapar por aquí porque básicamente iba a ir a mi pico y ya está tiro el revelador para atrás por si acaso y sigo haciendo mis campamentos de la jungla a ver el horn va bastante apretado con el Jeremanocho dice igual te dijo que sos un gran maestro pero ese challenger que falta de respeto 4 3 1 si amigo como me dijiste grabar ¿te imaginas? bien ok vamos a ver top excelente creo que podría matar en top solamente si es que no tiene guardiado pero probablemente tenga guardiado exactamente voy a desguardiar y me voy a ir a la base porque ahí el pibe se va a psicosear pensando que yo voy a estar aquí permanentemente pero en realidad yo me voy a la base y ya está mientras tanto libero la presión del horn y me compro mis ítems habituales y ya está nos vamos directamente uh ahora que con dobles carnavajos no había analizado que pueda que pueda bien no porque a veces las segundas partes son malas por ejemplo Joker 2 por ejemplo a ver digan segundas partes que sean malas Xylon 400 dice podrías hacer un desafío de carrear un dova una partida en flex donde el desafío sea carrearte en otra línea salud 3 como ya hemos hecho cosas así en todo eso pero como yo he hecho desafío en donde no tenía ni AD carry ni soporte ni mid ni top porque todo estaba anfitiado y yo carreando con la buencita esas fueron buenas stream yo me acuerdo Kirinja 9 dice Dark Souls 2 4 Dark Souls 2 por ejemplo exactamente ese tipo de videojuegos las continuaciones no siempre son buenas y por eso si hay algo muy bueno mejor que el 1 exacto pero yo dije nombres malas continuaciones no buenas continuaciones sino hay el padrino 2 está re fácil así ya se supone que ya viene de arriba hacia abajo Dark Souls 2 es bueno esta infravalorado mayor que C Dark Souls 2 es malo es malo el Dark Souls 2 es aburrido Ángel Rocavado dice Megamente 2 pero por suerte Dreamworks se disculpo con robot salvaje Kiro West dice la segunda de Broly de los 90 la segunda de Broly también exactamente la de los cabros chicos no no esa era la tercera de Broly la que se volvió como de 1986 dice soy nieto de profesores siempre me dijeron que cualquiera puede ser profesor pero ser maestro o sea un profesor que se interesa que los demás realmente aprendan y ser más influyentes en la vida que un profesor ¿cómo? no entendí bien pero mi mamá es profe ya seguimos haciendo los campamentos de jungla y ya empezamos a aplicar la teoría del miedo tan rápido tan fácil la verdad la diana ni siquiera puso resistencia para que yo fuera y le aplicara la teoría del miedo vaya ah bueno se hizo el dragón y las vacuolarvas vale pues vale tío pues vale tío se hizo el dragón y las vacuolarvas wow wow ya me está pidiendo ayuda en todo pero en realidad yo ayudarlo no quiero porque tengo que hacer mi red sabes y es exactamente lo que voy a hacer aprovecha que el tipo va a guardiar o algo yo me hago el red y la quedo jones sin nada ok ¿cuál es la oleada esta? esa oleada si el jones se queda me la voy a siempre que intento hacer el infinito cuando paso por el tribus de bot me cae la bot y el jg quizá en esmeralda o diamante es más difícil hacerlo ¿no? no es que depende de si tienes traqueado el jungler rival si no sabes dónde está sabes quién más es profesor mi mami ¿sabes quién es más profesor? mi mami literal perros arnoso 97 dice la segunda de cooler la del cooler metálico la del metal cooler esa me gustó a mí no te puedo decir 44 dice había un video tuyo que estaba muy bueno era donde se te desconectaba el mouse y vos dedicabas un ratito a jugar y otro a apagar el mouse y creo que era en master que buen contenido ese me ha pasado varias veces si están robando arriba en top y te matan con el soporte que rotó porque está todo guardeado ¿es tu culpa? ¿cómo? sí, obvio o sea si te mueres siempre va a ser tu culpa porque todas las kills las puede evitar siempre siempre el 100% de las veces no, pero hay kills inevitables mentira todas las kills son 100% evitables cualquier cosa se corta de raíz a ver ya mataron al igual no te va a ayudar tranquilo que no te va a ayudar ni aunque patalees ni aunque digas nada no te va a ayudar 2, 3, 4 perfecto no fungible me dice ¿haces coaching para hablarles a las waifus en 3D? tengo un coaching del amor ¿te sirve? vamos a intentar hacer la teoría del miedo puede que venga el Swain la verdad me da exactamente igual ya pasó la Diana por acá podría estar exactamente aquí no, la verdad es que no vamos a hacer picuchillo no estamos hablando de eso estamos hablando de juegos que fueron peor que el 1 ¿en qué momento te pregunté? ¿qué pasó con el chisme del Dreadcito y la Tuber? está todo el contexto en Telecom sin pretexto no, no a ver Diana salta 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 G0 Double dice ¿qué puedo hacer para destiltearme? no porque me tilté en los compañeros sino porque me tilté a jugar mal yo mismo vale, casi la echó en todo caso le vamos a robar todos los campamentos de jungla ahora que osó a a robarme de escarabajo ah, qué triste vale pégole guau ahora te robo un par de minions estamos a mano y le sigo robando los campamentos de jungla vino el Yone pero no fue suficiente no fue suficiente porque también vino el Orn 7 y eso obviamente se ve en el mapa tapus ustedes nunca tienen que dejar de ver en mapas si ustedes no ven en mapas mis partidas están mal están muy 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 mal excelente le vamos a robar dos en este caso no eran botas primero no porque las botas no las tenía bro recuerda que las botas son estas la calzado mágico ya dudo mucho que pueda gankear este pibe pero lo voy a intentar igual porque estaba aquí básicamente y listo vete excelente no hay ah que triste no tenía me estaba silenciado el pibe igual te vas a tener que quedar amigo porque si no vas a perder oleada y ahora podríamos ir de arriba hacia abajo cambiando a la campana porque el infinito ya no no dio ya no dio ya vamos entonces a aplicarlo a ver son puros hay dos melees pero tampoco son la ultima bicicleta se nota que estás llegando a oro empiezan los ot malsa empiezan la ot malsa podría ser impulso cósmico segundo item la verdad se ha dicho un impulsito cósmico no le hace daño a nadie ya que no son ningún tanque prácticamente ok la diana estaba por ahí cuidado creo que la diana estaba por ahí porque en esta partida también podrían ser las botas antibásicos no no mucho cc tienen un cc espectacular o sea igual podría ser pero no sé la verdad yo prefiero que no me meta el silencio toda la vida el pibe porque todo bien con los antibásicos pero y el silencio que y el silencio el callado larva del mal sahar me puede hacer pupita me puede hacer una pupita que pasa lupita no sé nos robamos el blue y seguimos hacia abajo no la verdad robar más sería muy greedy y se nos sale de nuestras manos como me comienza a ver increíble un believable cool bien la que está ganando muy bien la línea eso es bueno creo que me están flameando para variar la fk el jungla ah ah ok si la teoría del miedo debe estar fk perfecto seguimos haciendo los campamentos de jungla mataron en bot pero claramente es mi culpa porque no sé pero es mi culpa supongo y vamos a ver si es que podemos ir a rascar algo en bot probablemente no porque debe estar todo guardado pero igual me encantaría poder ir a llegar a la botlane casi 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 se fue justito a la base no sé si titró te peo se fue a la base pero no alcancé no alcancé a pegarle ya vamos a seguir haciendo los campamentos de la jungla el blusito y vamos a intentar hacer la teoría del miedo básicamente esa sería la progresión válida excelente vamos a intentar aplicar la teoría del miedo casi casi bien hecho hola max power perfecto ok meh la verdad creo que una roca era más útil pero ya tiraron la torreta de bot así que podría ir perfectamente a la bot lane aprovechando que la gate le está splitpuchando sola o sea que le pasa a esta tiba hola bro ¿cómo estás? y listo tenemos una killcita eso es muy bueno splitpuchamos la bot lane un ratito y ya tendríamos que ir a la base tranquilísimamente lo bueno es que si no hay oportunidades como para gankear no pasa nada la verdad no hay que desesperarse ni nada a ver si no me corta el back ojalá que no tres dos ah bueno tenía guardiador vámonos a la base y nos hacemos rocosos picuchillos lobo sapo y esta es la famosa presión social que te intentan meter pero tú no tienes que sucumbir a ella porque si no jugaremos mal esta partida y ay no se ponen a trollear ay se ponen a llorar la verdad no me interesa en lo absoluto nosotros seguimos haciendo nuestras cositas y ya está al jone lo podré gankear lo único malo del jone es que siempre tiene guardiado este tipo nunca le saca un guard pero vamos a intentar le ir a a golpear a ver si no tiene guardiado aquí no si tenía era obvio es lo que le decía siempre tiene guardiado el pibe a ver tendrá no no tiene ok bien vamos a hacer los campamentos de jungler y ya está vamos bien en farmeo realmente como para echar todo por la borda intentando forzar algún gank recuerden que forzar está mal blackhop 504 dice juegos que su segunda parte fueron malas you look in forever devil may cry 2 perfect dark zero nak 2 y fable 2 oye nak 2 es juegazo nak 2 es juegazo que habla nak 2 es mejor que el 1 juegardo juegón juegón ok se murieron por hacer un dragón la verdad no tiene sentido pero bueno vamos a intentar ir a matar a este pibe o simplemente vamos a romper mid y ya está la verdad yo creo que romper mid es la opción más lógica en este caso excelente creo que le alcanza a votar eh gole igual porque el debuffo se queda un ratito después de que los minions se acaben bien si nadie viene por mi no era obvio que alguien iba a venir por mi vamos a intentar entonces robar más campamentos de jungla eh gole después de ahí te diría hola master pero podría sonar ofensivo hola excelente vamos a la top lane y seguimos farmeando si viene yone tendremos que zafar porque si no nos puede matar vamonos no como yo no estaba ahí en su rango ok gastaron flash gastaron ulti gastaron muchas cosas así que deberían tirar la torreta de algún sitio pero bueno seguimos casi casi zafo ahí lo único malo fue que ese malzajar no sé si justo le dio el rango para meterse en mi zona o me tiró la E fuera de mi zona lo cual sería un buff pero bueno ahí bar ustedes hacen de bar para ver si fue legal esa play o no aún así estamos bastante bien puchando las torretas sobre todo las tier 2 son bastante importantes y nosotros cualquier cosa vamos a ir a matar a los pibes de top el malzajar está muy fidiado eso es un problema vamos a tener que sacar el el quicksilver la verdad vale me mató que triste necesito más resistencia mágica aún así saqué la rachita y bueno están pucheando todo mid la verdad no sé por qué venderían mid por esto está el soporte pucheando top pero aún así el horn se murió en bot lo cual es un poquito me necesito resistencias mágicas pero sobre todo necesito la quicksilver o el fajín de mercurio como le quieran llamar ya que si no tengo fajín de mercurio me van a hacer pupita pero sobre todo la r de malzajar no me la puedo sacar así que quicksilver y a su casa el malzajar ya luego nos compramos el rabadon 7 y yo creo que más resistencia mágica porque son 3 ap y los ad tampoco están haciendo un trabajo espectacular así que cuidado cuidado con los ad obviamente ahí me gastaron doble ulti también importante mencionarlo y seguimos estamos puchando bastante bien las oleadas es que res dice debería haber un quicksilver que puedas armar algo de A por resistencias no solo daño físico si estaría bueno pero está es lo que toca dragonity dice eres el primero que veo que le dice quicksilver lo normal es qss no x de mayúscula porque literalmente qss es la quicksilver la quicksilver o el silversurfer ya la diana se murió la diana literalmente está trolleando la diana mirenle la build quien se arma rara donde primera pero bueno le sacamos también un montonazo de farm y ahora le vamos a sacar aún más farm ragnarki ya dice porque no agrietador esta partida porque no hay ni un tank básicamente básicamente esa es la lógica prefiero mucho más alcanzarlos que otra cosa excelente 1,2,3 nos hacemos el escarabajo lo más rápido posible es un excelente ítem con la huencita y vamos a revisar si es que podemos matar por aquí no debería haber problema excelente no sé dónde se fueron los demás pero eso dice nunca probaste rukerno kaneiko buenas a todos sí pero ese ítem de tanque es un luchero no dice contra campeones de daño ab continuo como la r de sueño los golpes de los bichitos de malsa no sirve armar el ítem de mr que esta que a vm y 70 extra de mr en combate depende era un tanque o no vamos blanco 504 dice crees que el malsa te complique el ganar la partida cuando saque quicksilver no podría baitearle el dragón la verdad le baiteamos el dragón 7 y acá debería armarse una pelea 5 contra 5 que podemos ganar estamos bien todos como estás tú debería estar acá la Diana exactamente perfecto bueno vamos a intentar matar al Lucian corre muy rápido y eso que yo tengo el coso para correr rápido aún así corre más rápido que yo impresionante perfecto excelente joder tío joder lo saqué adelante papá exterminio exterminio y ahora sí tengo para la quicksilver uff papá que costó se mueven muy rápido los pibes y como me cargan los ADC que se mueven a 8000 por hora es literalmente una tragedia vamos a revisar si es que tienen cositas por acá excelente se van a seguir quejando bien nos vamos a hacer esto y vamos aunque cuando fallaste combos te vi un poco en aprietos pero jeje un 4Q dice regreso y el dobando haciendo dragon la antiteoria xd fue el bait de la pelea funcionó m4 lo dije desde el principio y después va a entregar xq no te armas apariencia espiritual porque no sirve con la huelga no quiero curarme más literal y me lo hago para más placer pero en realidad se lo pudo regalar dice ya con esa jugada me quitaste todas las dudas del malsa xd mayúscula kiro west dice yo también juego así esas jugadas me salen bien morir en un cuadra xd la quicksilver todavía me falta así que vamos a ir a farmearla vaqueamos la compramos y ya literalmente el malsajar no nos va a reventar la cosa es que nos tira la ulti sacamos la ulti automáticamente y seguimos peleando y con la W ahora nos da un montón de MR un montonazo tampoco te creas que así tanto MR pero peor es nada peor es nada recuerden que mientras más AP tengan más resistencias tienen también con la EB por eso con la EB o con la WEN por eso es importante con la WEN sacar ítem de daño no de tanque tanque como apariencia que daño te da apariencia si no te da AP no te da resistencia con la W apariencia espiritual que iría el 2 loco ya tenemos que seguir farmeando después voy a ir a la base porque necesito sacar el el anti-malsa así se llama ese ítem el anti-malsa alguien el anti-malsa papi encima el malsa siempre me va a querer focusear a mí porque soy el que mejor ha farmeado y bueno voy mejor esta partida siempre el anti-malsa tiene que focusear al más peligroso excelente franco-bajo me dice antes yo le decía el anti-manute pero ya no lo es el anti-manute ya no lo es porque está complicado que todos se salieran de la última anute pero para aquí pero como ya nos vamos a la base nos compramos el coso y nos vamos directamente a colocarlo en el 3 para que no se nos olvide 3 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 apenas vea la ulti 3 apenas vea la ulti 3 y ya está hay y malzajar por cierto tiene sonia tiene sonia tiene sonia tiene sonia y ahora vamos a intentar ir a a reventar toda la línea excelente debería alguien estar puchando bot así que ese alguien voy a ser yo o por mientras puchamos mid porque bueno la verdad fueron a de todo intentar matar al pibe de arriba lo cual no tiene sentido dark 13 dice que te mejore el rabado toda la razón ahí está excelente bien 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 hecho perfecto ni siquiera tuve que usar el QSS mirá vos ni siquiera tuve que mejorar el QSS ahí me ha mejorado el rabado ahí golecuada y tenemos que puchar otras líneas ya que acá estamos por otro problema ok vámonos nomás a otras líneas ya está quieren hacer dragón de quien serviría ese dragón ahora mismo de nada ese dragón no sirve de nada para ganar para ganar la partida no sirve de absolutamente nada va a salir en malsa pero todavía no esto es bueno vamos ya te confundiste boom doble kill y sigamos y sigamos para abajo oh fallé pobrecito pensó que me iba a matar con el ulti y yo le hago QSS listo lo bueno es que mi QSS tiene el mismo enfriamiento mi fajón mi alfajor mercurial y todas sus cositas que tienes por allá y su ultimate oh my god tenemos el dragón ay ahora vamos a ganar gracias al dragón voy a terminarme el item y ya está podría terminarme incluso la simirrata mercurial pero primero me voy a hacer el me jaime excelente pues ese la simirrata mercurial es la primera vez que te torturan no te preocupes yo haré todo Gabriel DC Montes muchas gracias por esa suscripción de un mesesazo ya vamos a ganar esta partida la verdad bastante tóxico bastante flamer con el tema de los dragones y no sé si con 4% se me hace en caunter con la dragón literalmente no sé en qué nos está aportando ese 4% de vida máxima digo no ni siquiera máxima es faltante cada 5 segundos wow vieron eso le dieron 100 de vida cada 5 segundos al horn oh se la acaban de quitar oh wow por qué no se me sorprende perfecto a la malsa ok malsa no no quiere dar su brazo a torcer pero bueno otra partida más ganada fácil relajado sencillo para toda la familia 4 dice Dova cuál fue la racha más larga que tuviste haciendo este challenge no recuerdo pero un 70 no pues estamos locos 70 ya estaría en todos lados dando la vuelta del mundo 48 imaginas esta serie estas si son hago 100 victorias sobre derrota ahí llama pochipom que me ha dado un video al toque pochipom hazme un maldito video viejo pochipom pochipom muchas gracias por ese agradecerte mucho por tus enseñanzas pase de hierro 4 a plata 2 con 60% de winrate este split con mi campeona favorita Diana jungla sigo aprendiendo pero ya mejoramos bastante bien hecho bien hecho muchas gracias por esos bits muchísimas gracias por esos bits voy a baquear nomás el twitch se sacó insta purificación vaya vaya insta purificación y eso que ni siquiera estábamos todos o sea worth para nosotros porque tomo una EQ y una EQ y ya no tienen purificar hasta nueva visa así que bastante bien la verdad tendrían que revisar me revisas pueden estar ahí hubo una chica gamer por favor no no me va a querer hacer caso está bien está bien ah ya el mundo está arriba no es ginecólogo ¿cómo? ¿cómo? ya está todo viéndose bien ¿verdad? todo bien todo correcto y yo que me alegro ¿vieron lo de Auro ni gemita? está potente el salseo está potente el salseo yo no lo vi pero está potente que todo el rato hay salseo de todos lados basta basta lo único que entendí es que a Auro le gustan las gemas del infinito o una cosa así y que desaparecieron por Thanos no me acuerdo una cosa así debe ser la polémica una cosa así debe ser esto es lo incorrecto lo dudo mucho pero algo así es la polémica ¿quién de A9 dice el quién cosa de quién? es que Auro ni las gemitas del infinito o una cosa así no me acuerdo Breadcito Dev dice no justo ese me dio pereza verlo a mí me interesa más el salseo de alguien que ya sabemos enviando sicarril pos eso me hizo gracia porque el rat se lo dijo al al deluxe y todos le creyeron así como créeme porfa créeme porfa bro porfa créeme bueno te creo bajo levo dice creo que buscaba la gema del alma buscaba la gema del alma buscaba la gema del viewer era una casa partner de manual la tipa la casa partner pero es que ¿cómo te ponía a salir con dos streamers grandes? ¿cuál es la probabilidad? o no sé por qué los streamers salen entre ellos o sea no hay más personas en el mundo ¿por qué tienes que salir con otro streamer? yo no lo entiendo la verdad ay mundo mundete mundano excelente excelente maravilloso le gané le gané le gané el coso ah vino hasta el veigar vino hasta el timo vamos al siguiente vamos al siguiente espérate por mientras aprovecho de adelantar esto listo y tiramos esto para abajo si lo tiramos para abajo somos capaces de dos tres cuatro Sun Siren dice primero lo de Ari y el Kamas y ahora Auron X de ahora es tendencia te puedo matar bro no te digo nada pero te puedo matar 504 dice el otro salseo es el del Kamas con Ari pero mejor digamos viendo los salseos de Doga mejor salseo es de yo creo que salen con otros streamers porque es su círculo social es como las parejas que se forman en los colegios o en el trabajo a ver formar pareja en el trabajo es la peor idea del mundo y creo que formar parejas de streamer también es la peor idea del mundo creo que ninguna pareja de streamer ha salido bien en la historia de la humanidad díganme una pareja que haya salido bien una pareja que haya salido así éxito total no que no existe quien viene a 9 dice cuando stream de la GhostGhost stream de la GhostGhost pronto y vamos a ser la única pareja que funciona packbox 7 dice German y Lele German y Lele quien es German y Lele ah pero Lele a ver German y Lele no formen parejas en el trabajo y en las clases exactamente hablas de el German pero la tipa no es streamer España dice tienes razón Doba mejor esperarse a cuando las ya estén más avanzadas y ahí todos tendremos novia exacto pero es streamer o sea la pareja la pareja del Rubio es streamer exacto desconozco si la pareja de ellos es streamer es streamer pero Xavi es streamer o es co-streamer Manquiro Rojas dice clasismo perma ¿quién le tira a perma? te la ganaste boli Xipsis dice el ojo ninja con su novia la novia streamer yo desconozco bastante Tengwatersurigen dice porque te compraste componentes diferentes en este primer bug esta vez porque tenía más oro básicamente es streamer de verdad pero es conocido antes de Nisakster o fue conocido por Nisakster porque esas cosas igual son importantes saberlas ¿me entiendes? son importantes importantes saber ese tipo de asuntillos bien Franco guión bajo mi dice pero la Nis y el Xavi creo que eran pareja antes de ser famosos por eso yo me refiero a ser pareja los dos famosos dice la que ni la rey ni el chino ríos pero de streamer payaso la que la rey mi chino ríos en cualquier momento empieza el zelín con el socas pero pareja exitosa en donde los dos eran famosos se juntaron cuando los dos eran famosos su sí dice puede pasar que su pareja no es estreamer pero también ve como gancho el empezar a hacer lo mismo he visto varias personas que se cuelgan de otros streamers su inspiración el dinero sí obvio no pero yo a lo único que me refiero es dos streamers grandes que se juntan así desde cero no que hayan partido antes y ahora los dos sean streamers no ese tipo de cosas no y streamer no tiktoker no ese tipo no streamers todo streamer que su relación sea perfecta o que nunca hayan terminado porque esa otra que termina vuelven terminan vuelven y eso xd bastante xd la realcito de dice bueno más y yo juan simiare de golici ah pero todos se corren aquí todos se corren que lata como todos se van corriendo corranse nomás corranse todos se corrieron ya no importa seguimos haciendo nuestros campamentos de jungla que ahora son los del mundo y nos vamos a la base y seguimos haciendo la teoría del miedo nos acaban de regalar la posición para hacer la teoría mira un poco a la cámara como ya nos vamos a la base ay casi no alcanza perderte de nancho pero no importa vamos a tener que ir a base igual porque quedarse sería una estupidez es inútil si no estás sub bolí ver es un estreamer andaluz muy conocido que juega pura randomada y es bastante funny xd pura randomada no lo conozco que opinan de la pareja de dova con morris esa tiene futuro no la pareja de dova con perro es la canon dova con perro es la canon si no ni una de la otra es canon eso fandom está medio loco ta 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 si ta su bolí ver chique guion bajo gub dice igual considera que las relaciones de pareja son difíciles en general y más porque son super jóvenes en general los estreamer y quieren sacudir la nutria compasión y locura pero si quieren eso para que se hacen pareja no pueden hacerlo sin hacer pareja que elegancia la de france kirien ya 9 dice el zip con morris fue un capítulo especial nomad dreadcito de dice eso no es una pareja oficial la pareja de morris y do van asio en un fanfic de what pan no mal ahí mal ahí me pegaron bastante la verdad pensé que le podía llegar a matar pero saben que el timo se mueve muy rápido debía haber ido a focusear de un animal al mundano hablando de mundano si nos armamos el orbe del olvido se le acabó la gracia al pibe se le acabó la suerte fate se te acabó la suerte fate mal ahí por mi parte vieron eso fue por hablar Ahora le seguimos haciendo la teoría Es la primera vez que te torturan No te preocupes, yo haré todo Muchas gracias Esa es suscripción Es la primera vez que te torturan, bro Vamos a sacarle todos los warts Excelente Ahora sí que sí Triple asesinato Bien ahí, ahora sí la jugué bien Ahora sí que sí Ahora sí que sí Ahora sí que sí la jugué bien Ahora yo me corro Lo bueno es que cada vez las partidas Se ponen más entretenidas Ya no es solamente hacer la estrategia Y ya está Sino que hay más componentes Hay más componentes ahora Componentes mecánicos Que se vayan añadiendo poquito a poquito Y componentes de Me saco la playstation Ya, ahora Creo que debería hacerme Botas de mercurio Orbe del olvido Y aparte del orbe del olvido Me podría hacer Rabadon de una Creo que ese va a ser El camino ninja Nuestro camino ninja Ahora vamos Ahora vamos de De arriba hacia abajo Digo de abajo hacia arriba Kirin ya nueve Dice te regalaron un grompo A puro oro de pink warts Literal Fue Mucho oro de pink warts Que me dieron Vale Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Vamos volando Chaval Ahora vamos de abajo Hacia arriba Y ya está Ok Quieren gankear a la bot lane Cuidado bro Y si quieren hacer el dragón A ese Le ha dado dragón Si así dice esta partida Un báculo del vacío Como lo ves Si lo veo muy bien Por eso quiero ir Rabadon báculo del vacío De hecho El báculo del vacío no Sino que el otro Que es mejor para la Gwen Que te da este Factor de Aceleración de habilidad La aceleración de habilidad Para Gwen es muy buena Nos gusta mucho La aceleración Ya subió un bácolisiado Dice Hola tío Dova Una pregunta Te emojunda ¿Puede usar la teoria del miedo? No sé No veo muy viable Chivinos Dice tío Dova ¿No era mejor ir de top a bot Y luego tomar la jungla del mundete? No No porque ahora le tomo la jungla de acá Estamos claros o no? Estamos Hemos aprendido algo no? Literalmente ahora le tomamos la jungla de acá Que el pibe más encima Quería ir a hacerse el dragón Y si hizo el dragón Pero ¿A qué costó? A toda su jungla Entonces al final Le tomamos toda la jungla De la parte de top Y después podríamos ir a la jungla De la parte de mid Tranquilísimamente Tranquilísimamente Por acá Excelente Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis Tenemos revelador Por si acaso Y debería estar el mundo por acá Excelente Perfecto Ya, creo que te mato bro Listo Aunque no te mate Por lo menos Te dejé tan tetrapléjico Que Vieron lo que le hice? Vieron la cochinada Que le acabo de hacer? A ese Le llamo El truco de la cochinada No No lo voy a poder matar Creo Básicamente Porque le tiro el tremendífero Si no le hubiera tirado El tremendífero Lo hubiera matado Triste Pero cierto Ya Nos compramos la vara Innecesariamente grande Nomás Me faltó Un puro Campamento de jungla Pero Casi 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 Lo mato Igual Fue primera torreta de mid Lo cual es bastante worth Ya que esta torreta No abre la tercera Bajo gutis Estuve usando a Zaira En la JG Y la velocidad Y facilidad De limpieza Que tienes Es una locura Y también Puse alineas Y gankea bien? Gankea de pana O no gankea de pana? Si gankea de pana Perfecto Vamos De abajo hacia arriba Y ya esta Ahí Gridié mucho Si me hubiera ido Y no hubiera sacado el sapo Hubiera estado Correcto Como me quedé Meh Meh Pero bueno Se puede seguir optimizando Ya se dan cuenta Salud Gracias Ahora es cuando empiezan A spamear en el perro Lector Salud No lo hagan Ya Entonces Vamos de abajo Hacia arriba Y ya esta La verdad No tiene mas ciencia Y esto Dos Tres Cuatro Nada Acercamos al bush Sexto Cinco Sexto Maravilloso Limpiamos bastante rapidito Ahora Sobre todo Con la vara Innecesariamente grande Es bastante AP Que nos llevamos Bastante Bastante AP Excelente Tragoniti dice Yo creo que Zaira JG No es buen pick Porque no deja de ser un support Las plantitas No te dan el daño Para cargar Uno V9 Una partida Y dependes mucho De que tus aliados Comitéen las kills Así que no la veo viable Para las estrategias Del tío Es que no se No se como funciona bien Porque yo no la he jugado Básicamente Ay me comió otra setita Del tío Bien La verdad El Heraldo No me interesa para nada No me sirve de nada En todo caso Así que no lo voy a hacer No voy a hacer El doble escampamento De jungla Y ya si es Que esta en 1 HP Lo hago Básicamente Solo porque esta en 1 HP Perfecto Subimos de nivel Y ahora no podemos Hacer los campamentos De top Ay Como te odio Timo Como te odio Timo Pero bueno Vamos Escuchamos toda la oleada Tranquila y relajadamente Y no creo Poder ir a Invadir la jungla Debería estar muy loco Para hacer eso Vámonos a la base Ah Me faltó nada de oro Que triste Voy a tener que ir a hacer El red Váquear Bueno al menos Teníamos el back rápido Que si Si hubiera podido Invadir una más Hubiera estado Tiki Taka Pero bueno Me regalo Bien La tier 1 de mid No se porque la regalo El Vagor Pero lo que si se Es que Puedo hacerme estos 2 campamentos De jungla Y Váquear École Este y este de abajo Y por más que esto Este como Más o menos A destiempo Sacar el sombrero De Rabadoncete Es prioridad Ya que Nos da Power Spike Tremendo Ahora con 368 AP Muchísimo 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 AP Y esta partida Vamos bastante Bien Regulín la verdad Pero Creo que ha sido un día Regulín para mí No estoy óptimo No estoy óptimo Pero Los otros días sí Así que Está Está bien Recuerden que no todos los días Van a jugar su 100% Es obvio Van a haber días o semanas Que jueguen mal Y para eso Hay que calmarse Relajarse Entrenar Y después va a volver A tu pick A tu pick Ahora mismo No estoy en mi pick Probablemente Si jugara en Master Perdería Como estoy jugando Y este pibe Me carga École Bien La W Al menos Me sirvió Para no Comerme la Z Vieron como Le farmeé Toda la olejada Con la última R Épico Ahora le vamos A tirar absolutamente Todo Le vamos a hacer La cochinada Esta se llama La sucia La sucia La sucia Heraldo École No te creo Oh Casi Casi falla El pibe Casi fallaba Es tan fácil Como hacerle así Derecho a la torre No más Listo 1, 2, 3 Perfecto Y le sigo Haciendo la cochinada École 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 Listo Inhibidor Fuera Vámonos No más Ahora seguimos Haciendo los campamentos De arriba Hacia abajo Tiramos Inhibidor Minuto 21 Con Literalmente Pucheando Absolutamente Toda la línea Le acabamos De abrir Todo El juego Y ya La partida Está totalmente Finiquitada No Entonces Solamente Los heraldos Importan La verdad Es que no Eso lo pude haber hecho Con o sin heraldo La verdad Solo son una especie De facilitador No son una condición De victoria Y un facilitador Facilita Oh wow ¿Quién hubiera dicho Que un facilitador Facilita? Creo que eso Nunca antes Se había visto Ok Amigos Está bien Que me quieran Tanto Está bien Que me quieran Dar tanto amor Pero La verdad Yo puedo correr Y ya está Tranquilito Pégole Oh No alcancé Vieron que Me persiguieron Absolutamente Todo Impresionante Impresionante Y ahora Esto es lo que les decía El cripto retoño Es Muah Ahí nos salvábamos Con scripto retoño Por ejemplo Ahora que estén pucheando Me parece correcto Que me hayan Ido a cazar los cinco Me parece incorrecto De su parte La verdad No tendría sentido Mark 13 dice Vinieron los Pau Patrol Vinieron los Pau Patrol Literalmente Y bien Ahora simplemente Sería tan fácil Como ir varón Acabamos la partida O Hacemos los campamentos De abajo hacia arriba O de arriba hacia abajo Puche un por acá El timo No va a poder Ni aunque quiera Detener puche Porque se va a puchear Infinitamente Es el puche infinito Y ya está Entonces yo creo Que voy a hacer De abajo hacia arriba Varón Y ya está Y se acabó Y se acabó La historia La morgana Me parece que se acaba De hacer la flipada Máximo poder La flipada Máximo poder Perfecto He muerto tres veces ya Muy mal ahí Al menos Seguimos superando A todos Y es lo que digo Estoy jugando mal Pero no hace falta Jugar perfecto Para conseguir Winrate Sin sanos Imagínate Jugando perfecto Jugando perfecto Ahora mismo Ya tendría la partida Ganadísima Así que podríamos decir Que es un mal día Rulfur dice Esa morgana Se la vio En los worlds O algo xd Gran el varón Fermalbet93 Dice Teodoba Como fue que tomaste La increíble decisión De hacer streams Y videos en youtube Tuvimos suerte Era mi sueño Básicamente 1, 2, 3 3, 4 1, 2 No se si lo hago solo Es minuto 24 No tengo meyai Complicado No, no lo hago No lo hago No, sin meyai No lo puedo hacer Jefe Tiene que ser minutos temprano Dreadcito Dice yo La que no hago Es la de pasar Al otro lado De la jungla Pasando por las dos Torres de mid xd Eso suena bastante riesgoso Si, pero Es buena Es buena play La verdad Bueno Decidieron ir a morirse En mid Lo cual es bastante Asequible Considerando el elo Así que vamos a tener Que irnos a la base Porque tenemos Muy bajita vida Y intentar matarlos Por ahí No se por donde Pero por ahí Qué raro Que hayan ido Todos mid Aló Necesito el meyai Pronto Ah, mataron Qué extraño Ah, mi equipo Va todo mal Ok Ya no me extraña tanto Hola bro Hola bro Ah, qué Qué lata Todos corren mucho Vale Ay Va a ser Una partida De aquella En donde todos Quieren correr De ti Mira Literalmente Todos huyen de mí Basta de huir de mí Basta de huir de mí Excelente Vámonos Uf, 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 uf Ah, me mataron Bueno No importa Hicieron dragón Yo la verdad No lo entiendo No entiendo Cuál es la obsesión Por el dragón Alexander 44 dice Cuando activa T ese depredador Por alguna razón Se me hacía Que estabas a todos Ah, bien Tenemos que tirar Las torretas La verdad Estos tipos Solamente quieren Hacer dragón Y esas cosas Hola No hemos perdido Ninguna Así que supongo Que bien Pero vamos mal Porque he tomado Mal las decisiones Bien La Jinx Se me va a robar Todos los campamentos De jungla Vamos a tener que hacer La teoría del split push Y ya está Vamos a tener que ser Un modo de juego Que no me gusta Que es bastante desagradable Pero que es Preciso Para ahora mismo Papaplet 0 dice A pero Se hicieron el drake Ya ganaron ¿O no? Eh, dragón Ahora tenemos 2% de vida Faltante Cada 5 segundos Ganamos El complicado De ello El twitchcito Yo creo que voy a pushar Un poquito top Lo malo es que Tengan cuidado Tengo que llenar De alguna manera Me jaime Ya yo creo que Hasta ahí pucheo Porque no está puchada Ninguna otra línea Lo cual No tiene sentido Ganan este FK Ganan este FK Me parece bien Y bueno Van a ser de estos Que se esconden En la base E intentan pillar Alguna oportunidad Y ya está Lo oportunista Los míticos Lo oportunista Kirin ya 9 Dice Podrías probar La vil terrorista De Leandri Con agrietador Del señor Solicitudes Leandri Con agrietador Ya Podríamos pushar Una más Y ya mataron Al timo Así que dale Rey de reyes Blascemia 1 Dice bro He visto más de uno Intentando hacer lo mismo Que tú en la ranked Y terminan re mal Y pierden Zero hate Cuidado que ahí Estamos ahí Con el switch Pegándonos Toda la cara Buena 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 Salimos bien ahí Porque si ahí Seguimos para adelante De nada De nada Tengo aprendiendo bastante En bots Aunque aún Sigo perdiendo Seguido En normals Es normal Tienes que adaptarte Y la cosa Es perfeccionada Los bots El twitch Es el complicado El es El league of the legend Cristobal09 Dice Será la segunda partida De 50 minutos Básicamente El twitch No quiere dar El brazo 16 Dice Patatí Que jungla Tira las torres Más rápido Cuando está Feed Ah No sabría decirte No la base Tenemos el moreno El único bomb Corta Corta Vaya Vaya ¿Por qué regalaron La torre de mid? ¿Por qué? ¿Por qué regalaron La torre de mid? What the fuck Amigo ¿Qué onda? Bueno no importa Vamos al dragón Lo te voy a parar Lo empiezo Abriant 2626 Abriant 2626 Dice Dovav Es posible El Darius JG Con fantasmal Digo limpias Muy rápido Hace muy buen Daño Bajas torres Como si nada Lo único Que encuentro mal Es su falta De movilidad Eso es muy grave La falta de movilidad Sobre todo En la jungla Vamos a puchar Un ratito Acá Ellos tendrían Que irse a la base Sunafis dice Un versus 9 Ahora que tenemos Varones Bastante asequibles Pero no me gusta Porque regalan Torres Que nos generaba Muchos regalos De torres Pega'r aquí Probablemente Me venían A mí Así que Ojo Cuidado Neuplayer 2020 Dice Aún se puede Sacarle provecho Al diente De Nachort Obvio Siempre 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 se ha podido Y siempre se podrá ¿Qué haces? Excelente Estamos en la torreta Estamos fuera bot Estamos en la torreta de bot Rápidín 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 Ahora nos vamos Que si no Iban a venir Estos pibes Vamos a la base Nos compramos Y el 4367 Dice Llegarás a Challenger Con 100% De win rate No Es imposible Trolean mucho Tiren Su render De los 15% Nunca en la historia de la humanidad Nunca en la historia de la humanidad Se ha podido llegar a Challenger 100% De win rate En la historia de la humanidad Bien ZenRinLinx dice con Duo debería ser posible Ni siquiera con Duo se ha hecho Ah, maldito cegado del Teemo Que lata el cegado del Teemo Cuidado, brothers Cuidado, bro Cuidado, brothers El VACU Casi Al menos tenemos doble inhibidor tirado y el Veigar está vivo en uno Dale, Veigar Dale, verga Despuchea la UAV Despuchea la UAV, vamos, excelente W ahí Igual vamos a salir No, no pueden acabar ahora Ese Twitch El maldito Maldito Twitch Casi Ay, casi Lo hubiera matado y hubiera estado muy bueno Lo bueno es que inhibidor también es en Me Es bastante Me Voy a tener que cambiarme en Me Jaime Para algún otro ítem ZenRinLinx dice tú y tiene nombre de Minita Me alcanza Se ve en el 2050 No, no me alcanza Vamos a ir al... Paso nomás y 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 ¡Ahí va! ¡Uyé! 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 ¡Dios! ¡Qué odiosos que son! ¡Ay golicuá! ¡Ahí golicuá! ¡Ah, bien! ¡Vamos! Apocalipsis dice el mella y se recargo ¡Dios! ¡Vamos! 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 ¿Acaso soy superior a ti? ¿Me estás diciendo que tengo mejor genética o algo? Yo creo que no Yo creo que no Si tú te sientes inferior a mí no es mi problema No Temagician 097 dice ¿Te ves ya vendió Meja y Padrino, para los que desean como que lo venda? No, es que lo tenía cargadísimo, Padrino Semrin Links dice Yo si me siento inferior en el juego XD No hay problema Denegamos la alma Y ahora puchamos en todo Apocalipsis dice Julio Tito volvió a hacer stream Podría hacer un crossover con él Julio César Chávez ¡Vamos! 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 ¡Ganamos! ¡Ah, vamos! El Twitch claramente está enmurfeando Claramente era enmurfe el Twitch ¡Vamos, chaval! ¿Cómo lo complica una de carry, papi? ¡Uf, uf, 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 uf! Jugando mal y todo ¡Ganamos! 2626 dice a José de Odo le costó máster A Faker le costó algunas veces máster ¿Bro? No es por defender a Dova Pero realmente a veces cuesta algunas partidas ¿Y son imposibles? No ¿Tú puedes hacer lo mismo que yo? Sí Sí puedes, con entrenamiento No sean tarados Y póngase a mejorar ¡Oh, no! ¡Vamos! Tuvimos, papi Si Nietzsche dice solamente tú y Lulu Todos los Hot Tweet juegan con una Lulu Miren lo que tuve que hacer en esta partida Miren lo que tuve que hacer en esta partida, chaval En Ringlings dice era honor a Twitch Le intenté dar honor, de hecho ni cliqueé a ningún lado Mamecita dice buenísima jamás se duda La broma plata fue más difícil Gracias por apoyar el contenido Recuerda visitar el link de sponsor en la descripción En donde puedes comprar servicios como el coaching económico Video con el campeón o tema que quieras El coaching definitivo O contratar el personal trainer Consultas al Instagram Muchas gracias por ver y hasta mañana ¡Adiósito! Siempre creí que sería malo Y ahora sé que es verdad Porque tú eres tan bueno Y no soy como tú